Me fui yo empecé a trabajar allá el primero de mayo del 2002, del 2003 perdón. El primero de mayo del 2003 empecé a trabajar allá y trabajé 12 años allí. Empecé como cuidandero y a los seis meses empecé como historiador. Un historiador y me aprendí la historia muy bien. Tuví seis horas de estudio, de continuo trabajo con turistas. Logré darle cátedra, como has dicho, a muchísimos estudiantes de universidades, colegios, excursionistas, excursiones. También tuve privilegio de encontrarme con el doctor Álvaro Uribe Vélez, ex presidente de Colombia. Había muchas personalidades importantes, ex presidentes y presidentes de otros países, embajadores. Bueno, de todo tuve yo allí por la atención. Luego entonces, en el 4 de mayo del 2015, fui despedido del trabajo. Porque Dios me tenía preparado, era para hacer este otro trabajo que yo quería. Porque allí no podía yo hacerlo. Entonces, ¿cuál era el otro trabajo? El otro trabajo era ayudar al enfermo, ayudar al discapacitado, ayudar a quien lo necesitara, por medio de mis manos. Entonces, yo le entregue mis manos a Dios para que Él hiciera de mí una obra para con los que me necesitaban. Él me dio el milagro el 19 de marzo del 2008, miércoles santo, 10, 20 de la mañana. Dios puso su mano sobre mi cuerpo. Le voy a comentar a don Herman y a los que me están viendo, me están escuchando. Cuando uno está con Dios y a Dios le pide las cosas verdaderamente con fe, las recibe. Yo le pedí a mi Dios que, le pedí a mucho a mi Dios que me mermara el peso de mi cruz, porque el peso era muy grande. Era enorme. Ese día, yo me le fui, antes, si tú de la Eucaristía fui, me le boté de rodillas al Señor y le pedí que me bajara, que el Señor, que ya lo que yo había hecho era mucho. Que, ¿por qué no me dejaba ver el peso de mi cruz, que era muy grande? Dijo, no te voy a mermar el peso. Roberto, dijo, hijo mío, no te voy a mermar el peso. Pero te voy a quitar en la cruz. Te voy a quitar la cruz. Fue entonces cuando me mandó a que me debía confesar, porque yo le pregunté qué me faltaba. Él me dijo que ahí venía mi ayuda. Iba pasando el padre con suegra, iba pasando por frente de la capilla para el confesionario, y yo salí corriendo y llegué de primera al confesionario. Le pedí al Espíritu Santo que él se confesara por mí. Y el Espíritu Santo se confesó y contó cientos de cosas que yo no me imaginaba que eso fuera pecado. Bueno, quedé tan limpio en ese momento que pasé la Eucaristía y en la homilía el Señor me tocó. ¿Qué sentí cuando me tocó? Yo sé que ustedes conocen qué es una barra. Sí, claro. Yo le he hecho la semejanza a eso. Que alguien con el cubo de la barra le dé un golpe en la nuca. Con una varilla gruesa, con algo pesado. No, una varilla gruesa, pesado, un objeto pesado. Sentí un golpe acá que eso me aturbió. Fue mucho el zoom que me quedó en la cabeza del golpe ese. Yo no miré para atrás ni para los lados porque yo pensé que alguien había pasado por detrás mío y con la pata y una banca me había dado en la cabeza. Yo continué con mi entrega al Señor que estaba expuesto a lo santísimo. Yo simplemente no le he quitado la vista a él. Mientras yo lo miraba al Señor, algo bajaba por mi columna y mi columna toteaba como partiendo leña. Ese era un totazo que estremecía mi cuerpo. Traqueaba. Traqueaba el cuerpo. Traqueaba los huesos. Después de que ya terminamos, terminó el padre de la humilía. Entonces, esto, dijo, podemos levantarnos porque hubieron muchas bendiciones. Hubieron muchas sanaciones. Ahí se encontraba el doctor Rafael Arango y la doctora Marta, que venían de Bogotá, los de Teleamiga. Y entonces yo me dije, entonces, cuando bajó el padre, terminó la misa, yo le dije, padre, déjeme darte un abrazo. Dijo, ¿a usted qué le pasó? Dijo, ¿eso por qué? Le dije, padre, muchas gracias porque su intervención, su intercesión ante Dios hizo de que Dios me sanara y estoy sano. Dijo, ah, bueno, siga orando y siguió su camino. El doctor Rafael estaba cerquita y la doctora Marta y se vinieron y me abrazaron. Dijeron, te felicitamos, Roberto, porque conocemos su historia. Se botaron de rodillas ahí en la primer grada del prepiterio y yo también los acompañé en una oración muy fuerte de acción de gracias. Ellos lloraron, yo lloré también bastante de gratitud a mi sanación. Yo me levanté de ahí, de ese momento, y ahorita, hasta este momento, no he vuelto a sentir un mínimo dolor en mi cuerpo. Nada. Y aquí estoy. Y en adelante usted le ha prestado servicio de sanación a la gente, le ayuda con la sobandería, con todo ese... Sí. Mire, don Germán, ¿cómo le digo? Entonces, días después de que yo recibí el milagro, le pedí a mi Dios que me aumentara el don en mis manos para poder ayudar a quien lo necesita. Aquí en Barichara, ¿dónde atiende usted a las personas que lo buscan? ¿Dónde es tu ubicación? Bueno, Germán, mi ubicación principal es la Casa Campesina y ahí me llega la gente de todas partes de Colombia y de otros países también que ya conocen mis manos, vienen acá a buscarme. También si hay un enfermo en una vereda, o aquí en alguna casa de algún sector de Barichara, yo voy a la casa y lo visito. Yo voy a San Gil, voy a Bucaramanga, voy a Barranquilla, a Santa Marta, a San Vicente, a donde tenga que ir. He ido a Bogotá, allá voy a acá, he ido a varios pueblitos que me han invitado. Cuando el paciente no lo pueden trasladar, entonces yo voy y lo visito a donde estén. Y hasta la presente, don Germán, no puedo decir, hubo un paciente que me quedó grande. La patología puede ser lepra, puede ser cáncer. Han sido bendecidos y sanados, no por mis manos, sino por la fe del paciente. Sabemos que usted colabora en diferentes aspectos en la parroquia y estos días precisamente se avecina, se aproxima la fiesta de la Virgen del Carmen, sabemos que usted es muy devoto también de la Virgen. Y me gustaría que me hable un poquito de esa parte, de su vinculación a la parroquia y de la fiesta de la Virgen del Carmen. Bueno, don Germán, yo en la parroquia, pues a ver, soy activo, no solamente en esta parroquia, sino en todas las parroquias a donde yo pueda ir y servir, allí estoy porque la iglesia es universal. Es universal. Bueno, don Germán, ya que estamos hablando del día de la programación a la festividad de la Virgen del Carmen, hay dos aspectos que yo quiero recalcar. Resaltar. El día 6 de julio es que se inicia la novena a la Santísima Virgen del Carmen. Va a ser por los sectores, los encargados de amenizar la Eucaristía. Sí. Cada sector va a tener la oportunidad de un día estar allí a organizar la Eucaristía. Sí. Con todo lo que hay que hacer, la novena, la coleta, las lecturas, las peticiones. Solenzar. Todo lo que llamas la participación contributiva. Hay otro aspecto que también hay, don Germán, es que como el 16 cae un domingo, el domingo es Día del Señor. Ese día no se puede solemnizar otra festividad aparte que es la del Señor. Pero como es la de la Virgen del Carmen, entonces la parroquia ha decidido solemnizarla el sábado 15. Digamos que se adelanta. El sábado 15 se adelanta. Donde va a haber la procesión del templo a las 5 de la tarde y la Eucaristía en la ermita de la Virgen de la Piedra. Allí va a ser. Luego, después de la Eucaristía, vienen a la bendición de los carros. Sí, de los vehículos. Que eso va a ser frente al templo. Según eso es lo que yo tengo entendido. Don Roberto, ya para ir a la parte final, le agradecemos a nombre de Telenueve su participación hoy aquí en nuestro programa, en esta sesión. Bueno, conózcalo, muy amable por abrirnos las puertas de su hogar, de su familia, de su trabajo. Y lo invito para que en la parte final usted nos envíe un mensaje a toda la gente que a esta hora nos está viendo aquí en nuestra comunidad. Una reflexión y una invitación como estas reflexiones que nos está haciendo en este momento. Entonces lo invito para que frente a la Cámara le enviemos ese mensaje a la comunidad. Bueno, le agradezco, don Germán. La invitación que yo les hago a todos es que, primero que todo, estemos en la presencia y en la mano del Señor. Que cada día que nos levantemos le demos gracias a Dios por un nuevo día que nos regala. Antes de acostarnos, hombre, un agradecimiento a Dios por ese hermoso día que nos permitió ver las maravillas que Dios ha creado. Muchas gracias, don Roberto. Muy amable, en otra oportunidad lo invitamos para que ampliemos de tantos temas, tanto conocimiento que usted tiene. Muchísimas gracias. Y yo lo invito a nuestros televidentes para que estén con nosotros la próxima semana cuando tendremos otro personaje, otra historia que contar. Muy amables por su sintonía.